Queridos amigos y amigas, soy Fésar García Rincón, autor del modelo pedagógico La claqueta competencial, y os quería hablar en este vídeo de en qué consiste ese modelo y cuáles son sus diferentes productos, es decir, el libro, el curso online y el curso presencial. Pero antes dejadme que os cuente una pequeña historia. Había una vez un profesor de filosofía que un día llegó a clase y les dijo a sus alumnos Miren, me he pasado todo el fin de semana enseñando a hablar a mi perro. ¿Sí? Enseñando a hablar a mi perro. Mi perro que además me ha acompañado y está ahí en la puerta de clase. Entonces les propongo dos cosas. Hoy podemos dar clase normalmente, como hacemos siempre, o si lo prefieren, pues le llamo a mi perro y le digo que pase aquí y nos diga algo. ¿Qué prefieren? Bueno, pues os podéis imaginar los alumnos, ¿no? Hombre, profe, profe, por favor, que pase el perro, que eso queremos verlo, queremos que nos cuente algo. Y entonces, pues el profesor dice, muy bien, pues dice, Jack, por favor. Y entra Jack, un pastor alemán de esos elegante, con un aporte. Y entra, se pone en el medio del aula, se sienta y se queda ahí mirando a los alumnos. En esto que pasan cinco minutos y el perro evidentemente no dice ni una palabra y ya un alumno se levanta y dice, profe, ya mire, es que nos ha dicho usted que se ha pasado todo el fin de semana enseñando a hablar al perro y el perro lleva aquí cinco minutos y todavía no ha dicho ni palabra. Y entonces el profesor les dice a sus alumnos y alumnas, claro, una cosa es que yo le haya enseñado y otra cosa es que él haya aprendido algo. Bueno, esta historia la suelo contar para ilustrar hasta qué punto estamos seguros de que lo que nosotros enseñamos como educadores, como docentes, nuestros alumnos lo aprenden. Que es la clave y es el quid de la cuestión de todas las acciones formativas. De hecho, muchas veces cuando vas a contratar una acción formativa siempre te dicen, bueno, pero es que nosotros realmente queremos que aprendan. A mí a veces me han preguntado en algunas entrevistas, bueno, pero ¿cómo está usted seguro de que los alumnos van a aprender estas competencias, estos nuevos conocimientos, capacidades, destrezas, etcétera, etcétera? Bueno, pues esta es la clave. El modelo, la claqueta competencial, me tengo publicado en este libro en Amazon, bastante reciente. En realidad es una respuesta a esa pregunta que me ha ido acompañando en todo mi proceso profesional. Este libro resume básicamente mis 25 años de periplos profesionales y formativos por todo el mundo y por diferentes empresas. Es un gran compendio de todo eso. ¿Por qué creé este modelo de la claqueta competencial? Bueno, pues aparte de toda mi trayectoria profesional hace relativamente tres años, tuve que verme en la tesitura de crear un diseño de una nueva competencia en una red de centros educativos a nivel mundial. Y entonces, cuando empecé a trabajar con docentes de España, de Francia, en Burdeos, también estuve en Colombia, en Medellín, en Bogotá, etcétera, pues vi, claro, que había una necesidad de hablar todos el mismo lenguaje, el mismo lenguaje educativo, es decir, utilizar todos como la misma metáfora. Como es un libro en clave competencial, que de alguna manera es el modelo, que es un poco lo que ahora todos los sistemas educativos y todas las empresas hace tiempo están utilizando, lo que es la gestión por competencias, la formación por competencias, la evaluación del desempeño, todo eso se hace en clave competencial, es decir, a través de unos indicadores competenciales con una serie de rúbricas y de grados. Bueno, pues a mí siempre, como experto en sociólogo, sociología industrial, trabajador social también, pedagogo, a mí siempre me ha interesado mucho la sociología del hecho educativo. Y al final, cuando tú ves los indicadores y los desempeños, los estándares de aprendizaje, lo que prescriben son roles. Y de lo que se está hablando ahora en educación es de que el aprendiz, el alumno o la alumna tienen que ser protagonistas de su proceso educativo, tenemos que empoderarles, no puede ser que sigan siendo espectadores de lo que llega uno y le cuenta, tienen que ser actores. Y además, independientemente de lo que tú les cuentes y en lo que tú les formes, es que el mundo necesita actores sociales que transformen el mundo y lo mejoren, no necesita espectadores. Desgraciadamente tenemos muchos espectadores en el mundo de la vida de otros. A mí me parece muy bien que haya actividades, programas de entretenimiento, que haya famosos, que haya deportistas de élite, pero lo que no puede ser es que la gran mayoría, y digo la gran mayoría, sean espectadores pasivos de lo que está pasando en el mundo. Tenemos que ser actores y tenemos que, en las metodologías, educar auténticos actores sociales. Pero además es que cuando tú haces un curso de formación y cuando tú educas, lo haces para que la gente luego llegue y se ponga en marcha, se ponga en acción. Si no das esa pista, esas capacidades, esas destrezas, esa motivación, esa seguridad, esa asertividad para poner en marcha lo que estás formando, realmente luego no va a ocurrir. Bueno, pues entonces yo hablo en este libro de una metáfora que es pasar de esa pedagogía del rollo. Este es el rollo que antes ponían los proyeccionistas en las películas de cine, en la parte de arriba, y se proyectaba la película, ¿verdad?, en el patio de butacas, y ahí estaban los espectadores, y además no se podía hablar, no se podían mover, no podían utilizar, ahora pues apagar los móviles, los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Bueno, desgraciadamente eso es lo que son la mayoría de las aulas de los cursos. Por favor, no se puede hablar, no se muevan ustedes, no utilicen... Durante mucho tiempo los educadores, yo también, hemos sido como esos proyeccionistas que les han contado el rollo a los alumnos, ¿no? Pues así los alumnos realmente aprendían poco. Aprendían los que, de alguna manera, en más conceptuales abstractos, ¿no? Como decimos en el ciclo de Col, en el libro. Tenemos que pasar, por tanto, de esta pedagogía del rollo que crea espectadores pasivos, y por tanto aprenden poco, a una pedagogía de la claqueta. Una claqueta donde está definido el rol, donde lo que estás educando son actores en base a los indicadores o desempeños competenciales que tú quieres trabajar. Y, por tanto, la gente se va a poner en acción. Esta es un poco la filosofía y la metáfora de la que parte el libro. Por tanto, pues, como verás, en la portada del libro, pues es todo como muy de cine, ¿no? Con la película, con la portada. La metáfora en este modelo que os decía que tuve que crear la comprendieron en todos los países. Y entonces utilizamos para diseñar precisamente un lienzo grande tamaño claqueta donde íbamos poniendo, pues, cuál era el rol que había, o el desempeño, el indicador, el protagonista, quién iba dirigido, quién iba a dirigir la actividad, el director, pues el formador en este caso, el equipo formativo, y luego la secuencia del ciclo de Col en cuatro fotogramas, que todo eso lo podrás ver en el... lo podrás ver todo eso en el libro, ¿no? Y de esa manera nos encontramos con que una red de educadores pertenecientes a la misma red de colegios de todo el mundo estaban hablando el mismo idioma, programando la competencia en el mismo idioma, y eso nos permitió lo que descubrimos que a la hora de compartir el conocimiento, como todos utilizaban el mismo formato y todos hablaban el mismo idioma, utilizaban las mismas palabras, hablábamos de situaciones de aprendizaje, etc., etc., pues, realmente, a la hora de compartir el conocimiento era muy fácil transferir o trasladar lo que se diseñaba en un sitio a otro, pues, haciendo algunas pequeñas modificaciones de contexto lógicas, pero era muchísimo más fácil. Bueno, pues, es un modelo, te puedo asegurar que lo estoy desarrollando en muchas organizaciones, instituciones, universidades, centros públicos, muy potente, muy potente, muy interesante para eso que llamamos formación de formadores, pero haciéndolo de otra manera, y sobre todo para asegurar los aprendizajes. El libro se llama La claqueta competencial, otra forma de enseñar, otra forma de aprender. Bueno, el libro contiene... el índice del libro, pues, tiene un primer capítulo dedicado a las creencias, cómo las creencias docentes al final influyen en lo que consideramos relevante, en cómo educamos, etc., muy importante, creo, luego, educo, las creencias de los docentes y su influencia en la acción educativa, un segundo capítulo de la pedagogía, el rollo de la pedagogía de la claqueta, una nueva forma de comprender la acción educativa, un tercer capítulo, los cuatro pasos para diseñar situaciones de aprendizaje competencial, un cuarto capítulo, la escaleta de los proyectos como secuencia programada de claquetas bajo un tópico, argumento o hilo conductor, es decir, cada claqueta es una situación de aprendizaje, pues, plantearle que puede ser de una hora, cuando tú diseñas un curso o una unidad didáctica, son como varias claquetas seguidas, como una escaleta, como hacen en el cine, ¿verdad?, una producción, pues, varias claquetas lógicas bajo un hilo conductor, y esa sería la manera de programar una acción formativa más amplia, ¿verdad? Termino de comentarte un poco el índice del libro, la matriz de los desempeños competenciales, cómo diseñar buenos indicadores o desempeños, cruzándolos las competencias que quieres trabajar o la competencia con las inteligencias múltiples, para activar todas las inteligencias, estimular todas las inteligencias en los participantes. Por supuesto, un capítulo dedicado a la evaluación, la evaluación en clave competencial, cómo medir la amplitud y profundidad de la huella de aprendizaje, hablamos de progresiones de aprendizaje, hablamos de auto-evaluación, co-evaluación, etero-evaluación, técnicas de evaluación, cómo hacer rúbricas, técnicas de investigación social aplicadas a la evaluación, el focus group, la entrevista, el test de observación, etc. Es decir, un libro muy, muy completo. Y finalmente, termino, 100 dinámicas y aplicaciones para diseñar claquetas competenciales. Al final, en cada claqueta va una pequeña aplicación, una pequeña dinámica, bueno, pues hay hasta 100 distribuidas por diferentes edades. Bueno, si te parece interesante formarte en la claqueta de competencial, tanto a ti como a tu gente, organizar un curso o un evento más grande, mi contacto a través del mail info arroba cesargarciarincón.com, ¿vale? Info arroba cesargarciarincón.com o a través de mi página web www.cesargarciarincón.com. Bien, pues espero poder trabajar contigo, con vosotros, vosotras, y espero ayudaros a que realmente ocurra que no nos pase como el perro, que al final no hablaba, sino que realmente lo que nosotros formemos, lo que nosotros facilitemos, se haga realidad a nivel de competencias en las personas con las que trabajemos. Hasta pronto.